Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Flores y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un haul de la tienda Marshalls. Marshalls es una tienda que vende de todo acá en Estados Unidos, desde zapatos hasta comida a veces. No crean que verduras y pescado y cosas así, sino que más como especies, dulces, galletas, etc. Vende ropa, vende productos de la casa, vende hasta muebles. Entonces, si tú tienes la oportunidad algún día de venir a Estados Unidos, no te pierdas ir a Marshalls porque la verdad venden cosas súper buenas. Sinceramente, mi favorita es Ross. Ross venden cosas igual, venden lo mismo, solamente que de marcas menos prestigiosas. En Marshalls es un poco más cara, venden marcas más reconocidas o de más prestigio, etc. Entonces, yo sinceramente nunca iba a Marshalls porque, por lo general, en esas tiendas lo que compro es ropa. Entonces, Marshalls casi no tiene ropa que me guste. La ropa plus size que venden en Marshalls es muy aseñorada. Bueno, la última vez que fui me compré un suéter de gatito que me encantó y estaba en Clearance. Ya saben que yo soy amante de los descuentos. Entonces, pues me lo compré, ¿no? Y me sorprendí que hubiera un suéter así porque, sinceramente, cada vez que iba era lo mismo. O sea, no encontraba ropa que a mí me gustara. Hace poquito me topé en uno de esos videos, tantos videos que hay aquí en YouTube, me topé con uno de compras de maquillaje en Marshalls. Entonces, que voy viendo varios videos de varias chicas que compran productos de maquillaje de alta gama en Marshalls a menor precio, obviamente. Entonces, yo dije, yo tengo que ir a una Marshalls y ver si es cierto, verificar si es cierto que hay productos de alta gama y con tan buenos precios. Entonces, aquí súper cerca de mi casa hay una. Entonces, ya estaba así como que quiero ir, quiero ir. La verdad es que había pospuesto ir a la tienda porque estábamos en épocas de Navidad. Dije, va a estar todo batido, no va a haber nada, etcétera, ¿no? Entonces, un día, claro que me fui de compras y me compré algunas cositas. Entonces, en este videíto se los voy a mostrar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estás sin maquillaje, Katia? Porque me voy a probar los maquillajes que compré en la tienda. Entonces, vamos a comenzar por algunos productos que no son de maquillaje, pero igual se los quiero mostrar para que se den una idea de qué tipo de productos venden. Y también para recomendárselos por qué no. Entonces, vamos a comenzar con este que es un brush, un Makeup Brush Cleanser, que es para limpiar tus brochas después de que las utilices sin necesidad de que las laves y las laves y las laves. Entonces, este me encantó porque con poquito que le echas, las instrucciones es solamente échale a la brocha y en una toalla o en una servilleta, en lo que tú quieras, limpia lo que es la brocha. Entonces, la verdad es que me encantó. Ya lo probé. Se limpia súper fácil y se limpian súper rápido. Y al siguiente día ya están secas. Entonces, no tengo esa preocupación de que, ay, no lavé las brochas. O, ay, quiero usar las brochas, me quiero maquillar y, ay, están sucias o algo así. ¿Sí me entienden? Entonces, este producto, la verdad me encantó. Me costó $3.99 de dólar. Y, pues, nada, lo estoy utilizando bastante. Cada vez que me maquillo le echo unos sprayazos a mis brochas. Las paso en una servilleta y listo. Ya quedaron totalmente limpias. El siguiente producto que me encontré y que estaba en especial o clearance, como se dice acá, es este. La caja está un poco abolladita porque ya lo estoy utilizando. Es un jabón con extracto de yema de huevo. Y es un jabón para la cara, básicamente. Yo, la verdad, o sea, les recomiendo este. Ya sea este es de la marca Esfolio. Ay, andan como muchas bolitas. Este, es de la marca Esfolio. No sé si lo alcancen a ver ahí en la cámara. Y, um, les recomiendo mucho que cuando vean un, um, un jabón para la cara, compren los que digan, este, ya sea milk to foam. Esto de que dice foam, significa que es un, um, jabón que te va a hacer mucha espuma. Con poquitito que le pongas a tu esponja o a tus manos, se te va a llenar la cara totalmente de jaboncito, de espuma. Entonces, no, no necesitas utilizar tanto producto y te va a durar muchísimo. Este, este producto me, me, me salió en dos dólares. Dos dólares, o sea. Y la verdad es que me encanta, me deja la cara súper suavecita y me ha encantado, la verdad. Ok, el siguiente producto es, son estas brochas de Eco Tools. Esta, esta marca de brochas es muy buena. Y sinceramente, um, estaba en clearance. También me costaron dos dólares con cincuenta centavos. Y pues vienen cuatro. Y sinceramente, solamente las compré por esta, que es la que más utilizamos a la hora de maquillarnos. Que es como para difuminar, etc. Pero igual, las demás también las vamos a, las vamos a, las voy a utilizar. Yo creo que estaba en clearance porque estaba rota o no sé la verdad. Pero, este, pues dije, de aquí soy. Son mías, las quiero. El material es de muy buena calidad, la verdad. Se sienten súper rico. Y esta parte de aquí abajo se me hace que son de bambú. Esta, esta parte es de, de bambú o de madera, no sé. Pero, la verdad es que las mire y dije, necesito tenerlas. También puedes encontrar brochas en esa tienda. Muy bien, ahora les voy a mostrar los maquillajes. Ok, vamos a iniciar con las bases, que es lo que me voy a poner primero. Entonces, primero encontré esta, que es de la marca Estila. Y dice que es Aqua Glow Serum Foundation. Y en el, el tono que estaba era medium tan. O así como, ah, bronceado o mediano o algo así. Y la verdad es que está, está oscurita para mí. Pero, dije, la puedo combinar con otra más clarita. Y pues, para probar el producto, si me entienden. Yo, la verdad es que no soy experta en, en maquillajes. Y apenas estoy como que aprendiendo o probando marcas nuevas de maquillaje. Espero muy pronto estudiar maquillaje. Me muero por estudiar maquillaje, se los juro. Entonces, este, pues nada, miren. Esta, la abres y se va como levantando esta parte de aquí. Si ven, se va levantando, se va levantando. Y aquí está el producto. Entonces, es como un goterito. Y creo que también es como para que lo disuelvas. No es básicamente una, un foundation que, que es una, es un serum foundation. O sea, como que sí está hecho realmente para que lo combines con otra, con otra, este, base. O también para que lo uses como contorno. Mira algunos videítos de algunas chicas que lo utilizaban así. Como para dar un poco más de brillo. Entonces, esta es una de las, del, de las bases que compré. Y compré otra también de la marca Baré Minerals. Esta marca también se supone que es buena y la, la, no la había probado. Y pues nada, me llamó mucho la atención. Quise probarla. Y aparte de que el color en el que estaba, ese es un color Aspen 04. Eh, dije, pues las puedo combinar estas dos porque está un poco clarita para mí. Entonces, le combino un poco de esta, eh, como bronceadita. Y creo que va a ser un, un tono que se, se acerque un poco más a mi color, ¿verdad? Entonces, pues nada, vamos a aplicarla. Si se fijan, están muy líquidas y es algo que no me gustó. Entonces, yo creo que también la otra, la de Baré Minerals, está hecha como para que la combines con otro tono. Y así ya puedas hacer como que una base, eh, para ti. Pero, pues vamos a aplicarla, ¿no? Ok, ya me apliqué la base y la verdad es que sí me gustó mucho cómo se combinan las dos. Es que el color, pues yo siento que sí me queda, no sé si en esta cámara se vea muy blanco o tenga la luz muy blanca. A ver, déjenles bajo un poquito la luz. No sé. Creo que no, ¿verdad? O sea, les voy a poner un poquito más luz. Ahí está. Entonces, pues nada, me gustó mucho. Es una base muy ligerita, como les digo, estaba muy líquida. Sin embargo, sí tiene buena cobertura. Y pues nada, ya la utilicé para una fiesta el otro día. Y la verdad es que me duró toda la noche. Ok, vamos a pasar al siguiente producto, que es este polvo de Kate Bondi. Es como un sellador, pero como para esta parte de aquí, como para que te dé luminosidad. De hecho, se llama Brightening Powder. Entonces, lo miré y dije, yo lo quiero. Miren, como ven, está como que muy amarillo. Entonces, lo que yo hago es como una mezcla de un sellador, de un polvo sellador con este para sellar todo mi rostro. Entonces, no lo utilizo básicamente aquí. Entonces, lo combino con este. Entonces, en la tapadera de este pongo un poquito de este y un poquito de este. Y con eso hago mi sellador de este, pues como quien dice, mi polvo translúcido, ¿verdad? Entonces, vamos a sellar la base de maquillaje. Ok, ya me sellé la base de maquillaje. Ay, yo con mi bebé aquí. Ya me sellé la base de maquillaje. Y pues la verdad es que me gusta mucho cómo hacen match el otro polvo translúcido, el Aspen. Creo que se llama. Ice burn. Ice burn. Algo así. Este, me gusta cómo hacen match con esta, porque le da como que un colorcito diferente. Y la verdad es que mi cara se ve así como más, este, más mate. Y la verdad es que me gusta mucho, me gustó mucho este polvito. Me salió en $3.50. Estaba revisando algunos precios de algunos productos que compré y este lo miré entre $15 o $21. Entonces, creo que fue una super ganga. $3.50 este polvito. Me encantó. Ok, vamos con el siguiente producto, que es este polvo de Becca. Este polvo también, la marca Becca también la he escuchado mucho en algunos reviews, en algunos tutoriales de maquillaje. Entonces dije, pues, ¿por qué no? No, vamos a probarlo. Pero este polvo es polvo para una persona de tez morena. Entonces dije, ay, yo lo quiero. Quiero probar un producto de Becca. Entonces dije, pues, lo voy a comprar y lo voy a utilizar como contorno. Vean el color. Ya lo utilicé. Claro que ya lo utilicé. Entonces, este me salió en $5. Y pues nada, vamos a aplicarlo. Y ya lo utilicé. lo que fue el contorno, no sé si alcanzan a distinguir bien. También me apliqué en los ojos para dar un poquito más de color, de sombrita, y pues la verdad es que el color me quedó súper bien. A mí me encantó, la verdad. Y además de que este color de contorno no lo tengo, entonces fue como más naranjita, por ahí. Lo que sí es que hay que tener un poco de cuidado porque si te pasas un poco, lo puedes tornar un poco oscuro. Entonces nada más lo aplico así súper poquito. El tono este es Warm Honey. Por si alguien lo llega a ver en alguna marcha, cómprenlo. Es súper bueno, me encantó. Muy bien, vamos a ir con el siguiente producto que son este trío de blush de Anastasia. Este no estaba en clearance porque algunos que les mostré sí estaban en clearance, pero este me salió en 10.99, 11 dólares. Y pues la verdad se me hizo bien el... porque es de Anastasia, ¿verdad? Yo la verdad nunca había comprado nada de Anastasia. Y pues bueno, me voy a aplicar una combinación de los tres blush. Entonces, este... es para que no digan, ¿no? Que no se los enseñe todos los tonos. Yo lo que hago cuando me aplico el blush es que hago esto, me río y con donde se me marcan estas me hago así como así y luego... como que me río y me dejo de reír así como... no sé si me entiendan. Entonces eso lo hago para que se ponga aquí pero a la vez se jale hacia acá. Creo que quedó muy marcado de este lado, ¿verdad? Entonces cuando queda muy marcado o que me paso o algo, lo que hago es con la brocha que me apliqué el polvo sellador, el translúcido, me lo paso por las áreas que siento que me pasé o que están muy marcadas, me lo paso por esas áreas y listo. Es todo lo que hago. Ok, vamos al siguiente producto que es un primer para los ojos de la marca este me costó $2.50 de la marca Smashbox para ojos, para las sombras, pero es para colores oscuros. Entonces este es como color cafecito, negrito. Entonces lo aplicas y puedes aplicar un tono en polvo para que ya sea más intenso el color. Voy a utilizar esta paleta de Colourpop que me acaba de llegar y voy a utilizar este que es el más oscurito que veo aquí. Bueno, pues ya terminé. Así quedó mi maquillaje y ustedes dirán, Katia, ¿por qué traes la boca morada? Porque ese fue otro de los productos que compré. Bueno, vamos a terminar con este de Smashbox que es el primer para la sombra, la base para la sombra. ¿Qué pienso? Pues la verdad es que sí me gustó mucho. No soy mucha de las que se pintan los ojos muy oscuros, pero este producto sí me gustó porque hay veces que las sombras negras o oscuras no pintan tan bien. Entonces esto le da un poco más de intensidad y te deja así como que como tipo ahumado el ojo. Vamos a pasar al siguiente producto que es este labial que me puse. Me lo puse de una vez para que lo aprecien. La verdad es que no soy muy amante de estos colores y sinceramente ya tenía tiempo queriéndome comprar un color así y pues miré la oportunidad y dije de aquí soy. Me costó dos dólares. Es un labial de Cape On D también y es pues es un labial murado como lo pueden apreciar. Y pues nada, sí me gustó, pero no es como que un labial que vaya a utilizar mucho, ¿sí me entienden? No sé ustedes, yo sé que no combina mucho con mi maquillaje o sí, no sé si les gusta. Coméntenme aquí abajito si les gusta o no. Entonces díganme, no Katia, nunca te pongas esos colores raros o sí, Katia, póntelos siempre. No te creas, ¿no? Yo soy más de colores nude o más así como rositas, anaranjadillos o algo así, ¿sí me entienden? Coméntenme aquí abajo de Katia, ¿eres un fracaso para el maquillaje? O Katia, síguele, estudia y enséñanos cómo te haces tus looks. La verdad es que no me hago muchos looks que digamos, ¿verdad? Pero yo ahí me pongo con la brocha y le doy y le doy y le pongo y le quito y le doy. Saben que yo tengo un problema con mis ojos, que no un problema de salud, sino que me pongo la sombra y como mi párpado y mi, o sea, mi párpado y esto de aquí, no sé cómo se llame, está caído, o sea, sí lo alcanzan a apreciar que está caído. Entonces yo no tengo así como que mucho espacio en esta parte de aquí y cuando yo me pongo algún tipo de look o de sombra o algo así, todos los colores se mezclan, o sea, llega un momento en que los colores quedan mezclados totalmente. Y pues nada amigos, esto sería todo por el video de hoy. Coméntenme aquí abajo cuál fue su producto favorito. También comentenme qué otros videítos les gustaría ver en este canal. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video YouTube les avise. Tampoco olviden seguirme en mi Instagram, que ahí les estoy compartiendo un poco más de mi vida. A veces no subo historias porque estoy bien ocupada o estoy dormida porque yo vivo de noche y duermo de día, pero pues cuando sí, ahí les estoy escribiendo, les contesto los mensajitos, pongo mis historias, a veces subo recetas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.